La Jornada de Puertas Abiertas es una instancia donde invitamos a toda la comunidad cordobesa, sobre todo a los futuros ingresantes que aspiran a participar de alguna de las carreras que ofrecemos acá en FAMAF, a que puedan venir, conocer la facultad y puedan conocer en profundidad un poco más la oferta académica que tenemos acá en la facultad. Para esta instancia vamos a tener la presencia del decano de la facultad, que le va a dar la bienvenida a los futuros ingresantes, uno espera y vamos a contar también con la presencia de profesores y estudiantes de la facultad, que le puedan comentar un poquito más sobre las carreras y sobre lo que es estudiar en FAMAF y lo que sería después la salida laboral para los chicos que decían seguir con las carreras que nosotros ofrecemos. Esta no es la primera vez que se hace, ¿cuáles son las principales inquietudes que traen aquellos estudiantes que quieren estudiar alguna de las carreras que se dictan en esta facultad?